Amor No me dejes Te fuiste de mi lado Adiós tú me dijiste Mis ojos han llorado El día en que partiste Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Y te fuiste De mi lado Que triste me ha dejado Haciendo lo que hiciste Y yo que por su amor Mi vida hubiera dado Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos traccioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos traccioneros Oye, preciosa ¿Qué será de mi pobre vida si tú algún día de mí te vas? Sufriré, porque dentro de mi alma y pensamiento siempre estarás Por el amor y por todas las caricias que yo te he dado tú volverás Te juro que te esperaré para amarnos nuevamente Te juro que te esperaré y no querrás separarte ya de mí Porque te quiero yo a ti y si de mí tú te vas No sé qué me pasará, sin ti me voy a morir Porque te quiero yo a ti y si de mí tú te vas No sé qué me pasará, sin ti me muero de amor Mira que me muero Por el amor Y por todas las caricias que yo te he dado tú volverás Te juro que te esperaré para amarnos nuevamente Te juro que te esperaré y no querrás separarte ya de mí ¡Zúmbale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol. Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor. En tu corazón hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. Música Mientras haya luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol. Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor. Música 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 Ya me voy, donde me están suspirando, llevaré, un ramo de lindas flores, para mi amor, que allá me estará esperando, y llevaré también una canción, junto con ella irá mi corazón, y llevaré también una canción, junto con ella irá mi corazón, y te llevaré, este amor, este cariño, que es para ti. Ya me voy, donde me están esperando, Ya me voy, donde me están suspirando, llevaré, un ramo de lindas flores, para mi amor, que allá me estará esperando, y llevaré también una canción, junto con ella irá mi corazón, Y llevaré también una canción, cuando con ella irá mi corazón. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido y dejarte. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación otro tiempo olvidarte. He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde. Arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde. Recordando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca compadre. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido y dejarte. Pudiera, he vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde. Arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde. Recordando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca compadre. ¡Oye! ¡Oye! Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido. Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. Loca de risa y la espuma del mar, la sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. Loca de risa y la espuma del mar. Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido. Yo me imagino una sirena, una sirena del puerto escondido. Loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. Loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. Loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. Loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. La sirena viene hacia mí. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla y mi red marinera me espera para nadar. si no lo ves en el bello día y en el Diego Campanario revolotean las bolondrinas, la taza ya va cayendo como despidiendo el bello día y en el Diego Campanario revolotean las bolondrinas. Volan todas las palomas buscan los sonidos de la Serranía, y yo agarro mi guitarra para entonar esa melodía. Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría, no la viviría Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría, no la viviría No la viviría, no la viviría, no, no, no la viviría No la viviría, ¿para qué? Cariño, no te vayas, no nos dejes Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Disposo siempre fiel, tus hijos y tu hogar porque nos cambiaste Te duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Si por un día y me dejas, te deseo mucha suerte No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Te duele de verdad, no extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida de aquí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida de aquí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora Si a ti todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él Igualita soy Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él Igualita soy Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Música 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 Después de tanto sufrir Creí contigo encontrar amor sincero y formal Música Te di todo mi querer y solo fui para ti sin importarme nada Música Hoy no comprendo porque fuiste tan cruel con mi amor y te vas sin ninguna explicación Te di todo sin pensar que solo era para ti como un juguete de amor Música Te di todo sin pensar que solo era para ti como un juguete de amor Música 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 Porque eres bonita me haces sufrir tanto tanto que no puedo más Música 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 Allá viene la morena escarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena escarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la plumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, 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 baila bonito Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y confiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y confiambera Ay si la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí ¡Suscríbete! 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 Los pajarillos que vi cantando ¡Suscríbete! Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando ¡Suscríbete! Un pajarillo que vi cantando Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Y así estaba llorando Igual que él Así les estoy cantando Por dentro les estoy llorando Por culpa de su querer Por culpa de su querer Igual que él Así les estoy cantando Así les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Ay, cuanta pena embarga todos los sentimientos cuando sale lavar Como en el pajarillo, los dos estamos cantando Pero por dentro, los dos estamos llorando Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que él Así les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Igual que él Así les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Música Oye, de ti sé que no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu esencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu esencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Música Oye, de ti sé que no seas ingrata Pues si güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Música Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Música Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos He traído el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Música Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu esencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu esencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Oye, rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Música 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 Allá en la ribera del río Música 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 Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Su canto se escucha muy triste, la noche la pasa llorando Al acercarme le dije, ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Quis olvidarme de tu amor Más mis recuerdos tienen cita Llejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú No hay nadie Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Me amaste Como tú Como tú No hay nadie Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Si es así Si es así Por ti Seguiré pecando Si es así Por ti Yo iré soportando Castigos 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 que de pagar Si es así No hay nadie Por ti yo iré soportando, castigos que he de pagarlos, si yo mismo lo he buscado, perdón te pido Dios mío. Si acaso malo es ser amantes, pero es amor el que nos damos, no tienes por qué castigarnos, no me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante, no me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante. Dicen que es pecado ser amantes. Desde el año 1973, y hasta hoy en día, y siento que todavía me quiero, junto con nuestras campanitas del amor. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te me vas, ya te verás. Qué difícil tener que dejarte, si aunque sienta que ya no me quieras. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez, a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te me vas, ya te verás. Qué difícil, qué difícil tener que dejarte, si aunque sienta que ya no me quieres, si aunque sienta que ya no me amas. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos, 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 que no haya testigos, por si acaso, te dirá vergüenza. Si algún día, sin querer, tropezamos, no te agaches, no me hables de frente. Simplemente, simplemente, la mano nos damos, y después, que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez, a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Salud, a todos mis amigos, salud a toda mi gente. Oye, y grata. Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Estuve sentado en el suelo, escribiendo tu nombre en un corazón. Me estaba intumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó. Pasé por tu casa cantando, y tú no saliste ni a decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco, hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. Llegó la patrulla y me dice, quién eres, qué haces, qué esperas aquí. Le dije, yo espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco, hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. No importa, no importa, seguiré haciendo rueditas de amor. Oye. Y. Música 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 A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Música Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. Música Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Música Estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. Música Tal vez ya no vuelva más. Música Porque el destino es así. Música Música Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir. Música No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. Música 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 Oye, con amor para mí, mi luz a bendita. Música Música Oye, y otra vez las campanitas con amor. Música Toma mi corazón, entre tus manos, a ti te entrego mi amor, en amor. Enamorado, porque seguro estoy, que yo te amo, porque seguro estoy, que tú me amas. Música Toma mi corazón, entre tus manos, a ti te entrego mi amor, enamorado. Música Porque seguro estoy, que yo te amo, porque seguro estoy, que tú me amas. Música Son tus ojitos color café, y tu risa tan angelical, mi pasión es tu morena piel, tú mi musa eres sin igual, pero lo que más me gusta de ti, es tu forma de amar. Música 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 Son tus ojitos color café, y tu risa tan angelical, mi pasión es tu morena piel, tú mi musa eres sin igual, pero lo que más me gusta de ti, es tu forma de amar. Música Así eres tú, mi linda estrellita, eres tú mi luz, mi niña bonita, dame más amor, vida de mi vida, esta es tu canción, mi musa bendita. Música 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 olvidaré, y en el último suspiro una lágrima en mis ojos brotará como recuerdo del amor que yo te di, no quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido, tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme, no quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido, tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme Música No quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido, tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme, no quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido, Música Tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme, no quiero reprocharte ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido, tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme, Música Oye, y no te ocultaré, mi misterio, bailando este, este mi ritmo, bailando este, este mi ritmo, Música Oye Corazón, corazoncito Anda romántico y tráfica donde llegue al compadre Nacho Música Cuando un corazón Está ilusionado No importa de sufrir, no importa de llorar Por un amorcito Cabe un corazón Que está enamorado Que lindo es el sol Que con su calor lo alegra todito Así es Tu corazón Mi corazón Y todo mundo Quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Música Cuando un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Música Música Así es Así es Tu corazón Mi corazón Y todo mundo Quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Odea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur Moria Chancur